Nacional Gobernador Gregores AM720 Así que doctora, muy buenos días y bienvenida al aire de Radio Nacional. Hola, muy buenos días al Donald y a toda la comunidad. Muchas gracias por invitarme y participar en este día tan especial. La idea era hablar un poco sobre la prevención de lo que es cáncer de mama, como todos los años se viene hablando y bueno, está bueno recordar con un poco de información. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula mamaria y en algunos casos, si no se detecta a tiempo y es diagnosticado, se extiende a otros tejidos formando metástasis. Cuando se detecta en forma temprana, el tratamiento es altamente efectivo, por eso siempre se recomienda a todas las mujeres hacerse un chequeo anual, iniciar de forma temprana los controles con su médico ginecólogo o mastólogo, porque ellos son los que evalúan el riesgo en base a los antecedentes personales y familiares de cada persona y en base a esa información que el paciente le brinde al especialista, al médico ginecólogo, mastólogo o clínicos, ellos hacen una evaluación de riesgo para solicitar un estudio de forma temprana o para solicitar distintos estudios como estudios genéticos y así poder evaluar los riesgos de cada persona. Así es, doctora. Justamente estábamos destacando también esta información porque, bueno, es de suma importancia los chequeos. Cuéntenos un poquito también en qué constan justamente estos chequeos. Bien. Se puede hacer el autoexamen de mama que se sugiere iniciar a partir de los 20 años, una vez al mes. Lo principal es conocerse bien lo que es la mama, hacerse el autoexamen, revisarse, tocarse, dividir la mama, lo que es en cuatro cuadrantes y tratar de buscar, si es que se encuentran, nódulos, pelotitas o masas. Bien, si ellas o ellos, porque también el cáncer de mama se ve no tanto como en las mujeres, que tiene más incidencia en las mujeres. Por ejemplo, como es cierto, una relación, uno cada mil hombres en comparación en uno cada ocho mujeres es diagnosticado con cáncer de mama. Entonces, ellos también se deben hacer esta exploración, ¿sí? Si se ven algún bulto, alguna masa en la mama alrededor del pezón, también hacerse el autoexamen hasta la axila. Puede cambiar la piel de color, que estos son los signos, que vean uno hundiduras, ya sea en el pezón, al costado, la piel cambia de color, alguna secreción fuera de lo inusual. En este caso, tienen que realizar la consulta al especialista. En base a todo esto, este autoexamen de mama, los antecedentes personales, hereditarios, familiares, el médico es que les va a solicitar una ecografía mamaria o una mamografía. Se sugiere hacer una mamografía base a partir de los 35 años, en base a todos estos antecedentes y a la amnesia que se le hace al paciente. Y después, a partir de los 40 años, una de forma anual, ya que el cáncer de mama tiene mayor incidencia con el paso de los años. Generalmente, se diagnostican más cerca de la menopausia. Así es, bueno, doctora, estábamos también dialogando ahí, nos estaba contando sobre algunos signos de alerta. Seguramente, también hay algunos otros síntomas que estén acompañando, quizás, a posibles casos de cáncer de mama. En estadios tempranos no hay signos ni síntomas. Por eso está la importancia del autoexamen de mama, que eso lo podemos hacer en casa. Todas las mujeres, en algún momento, que tengamos, estando tranquilas en la ducha, acostarnos o levantarnos, buscando esos signos, los cuales estaba comentando, piel roja, cambios de color en la piel, algún tipo de secreción. Y si no, cuando van a la consulta anual, el médico se encarga de hacerles el examen de mama. Y si es necesario, les solicita todos los exámenes complementarios, ecografía mamaria, mamografía. Y también les pueden ofrecer estudios genéticos para reducir lo que es el riesgo en cuanto a antecedentes hereditarios, que es lo que se busca, es alguna alteración en los genomas de cada persona. Así es, bueno, doctora, cuéntenos un poquito, bueno, sabemos que aquí en nuestra localidad y justamente por estos días también hay una campaña en redes sociales, también se hizo de manera pública en algún momento durante este mes rosa en la plaza de nuestra localidad. Bueno, la petición por un mamógrafo para Gobernador Gregores, sabemos que, bueno, quizás estos recursos son limitados para nuestros vecinos, pero bueno, también comentarles a las mujeres, justamente, o bueno, también a los hombres, como bien usted destacaba, sobre las opciones para, bueno, poder realizarse este análisis quizás un poquito más específico, si tienen que viajar a Río Gallegos, cómo es el protocolo ante una persona que tiene deseos o que necesita hacerse este estudio. Bueno, en cuanto a lo que es a mi práctica, si yo soy licenciada en obstetricia, junto a mi compañera, lo que hacemos es atención primaria y lo que es prevención. Nosotros vemos a pacientes de distintas edades y siempre hacemos hincapié en realizarse los estudios anuales y las consultas anuales. La dinámica, en este caso, en la localidad, no tener mamógrafo. Sí, nosotros tenemos en el consultorio, les decimos de forma verbal, cómo realizarse el autoexamen de mama, sugerirles que se hagan los estudios. Y sí deben viajar en lo posible, siempre y cuando no sean pacientes. Entonces, obviamente, que sean diagnosticadas fuera de la localidad para que se puedan realizar estos estudios. También quiero aprovechar para pasar la información que vi en el Facebook del Hospital de Puerto San Julián, que sí se van a estar realizando lo que es ecografías mamares, mamografías durante todo el mes. Entonces, sin turno previo, sí tienen que ir con el pedido. Y eso es como para pasarles la información. Sé que es dificultoso, por ahí muchas mujeres, personas viajan en grupos de otras localidades para poder realizarse en estudios. Y todos sabemos los gastos y todas las cuestiones y lo que cuesta viajar. Por eso es que yo también me sumo al pedido del mamógrafo, que es tan necesario, al ser zona centro. Todas las personas las necesitamos, justamente por las distancias, cuestiones económicas, cuestiones sociales. Es algo que se viene solicitando hace muchísimos años y, bueno, ojalá que se pueda dar lo más pronto posible. No solamente por estas cuestiones sociales y económicas, sino porque salud. Y la verdad que podemos prevenir muchísimo, porque no lo digo yo, sino que lo dice en estudios, lo dice en sociedades, lo dice en la Organización Mundial de la Salud, que al ser diagnosticados se pueden salvar vidas y realmente los tratamientos son efectivos más de un 90%. Por eso la importancia de esta charla, de hacer las consultas y de poder tener acceso a lo que es salud y lo que es realmente garantizar lo que es salud en cuanto a prevención y tratamientos, lo que es la salud pública. Así es, doctora. Por último, seguramente, bueno, la recomendación, la invitación también a todas las personas que, bueno, por ahí tengan dudas o que simplemente quieran aprender a realizar estas técnicas, por ejemplo, del autochequeo, como usted estaba mencionando. Por supuesto, seguramente deseamos la invitación para que se puedan acercar al hospital local y, bueno, poder informarse más sobre este tema. Por supuesto, están todas invitadas. Saben que una vez al año mínimo tienen que hacer un chequeo, siempre teniendo hábitos saludables, un peso adecuado, haciendo ejercicios, limitar el consumo de alcohol, no fumar, siempre una dieta variada. Así que, bueno, todas esas recomendaciones para que las tengan en cuenta. Por suerte, en nuestro hospital tenemos dos nutricionistas, tenemos un médico ginecólogo, estamos con él y hay otros médicos clínicos. Por ahí también les facilitamos para, en el caso de que necesiten hacerse los controles anuales, si por ahí no lo encuentran al DOC en algún momento y tienen que viajar, se les puede facilitar el pedido para que vayan a hacerse los estudios complementarios fuera de la localidad, como son la ecografía mamaria y la mamografía. Así es, bueno, doctora, nosotros le agradecemos muchísimo por estos minutos al aire de Radio Nacional. Estas celebraciones o conmemoraciones no solamente se realizan el día de hoy, ya que todo el mes de octubre, además, es el mes rosa. Así que seguramente también con algunas actividades y, bueno, con toda esta información que podemos, por supuesto, contribuir, por lo menos desde nuestro espacio. Así que le agradecemos muchísimo por estos minutos. No, por favor, un abrazo. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.